¿Goku Black hará aparición en Fortnite por el día de Goku? Más noticias del 9 de Mayo ¡Hey que tal comunidad! Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video El día de hoy te tengo una que otra noticia, pues a fecha que estoy realizando este video muchos estamos a la espera de ver que podría ser anunciado en el día de Goku en Japón En primer lugar tenemos la posible colaboración de Dragon Ball Super para el videojuego de Fortnite Recordemos que no es la primera vez que Fortnite ha hecho colaboración con Dragon Ball La primera vez fue la integración de Goku, Vegeta, Pulma y Bills Esta colaboración fue la más rescatable de la temporada Y tiempo después para la promoción de la película de Dragon Ball Super Super Hero Sacaron una colaboración donde integraron a Gohan y a Picoro Aunque tuvieron ciertas decepciones por no llegar a traer las transformaciones finales de la película Pero en fin, eso ya fue tema aparte Lo interesante ahora es que dos de los leakers más confiables e importantes de la comunidad de Fortnite Han sacado información de una posible tercera colaboración de Fortnite con Dragon Ball Y esta vez se trataría de Goku Black Y ahí te va el porqué Shina nos ha compartido un tuit donde menciona lo siguiente Epic está trabajando en una skin masculina con el código Dual Paradox Este código es utilizado para las skins de tipo anime así como las skins de Dragon Ball De momento y a fecha que publicó el tuit continuaba encriptado Pero todo parecía indicar que se trataría de una colaboración Y estas especificaciones fueron el detonante que muchos usuarios lo relacionaron con Goku Black El estilo de la skin sería Cell Shader La cual significa que tendría el estilo visual de anime Tendrá dos variantes y una de ellas sería tener la cabeza o el cabello rosado Tendrá un pico doble y estos no se guardarán cuando el personaje haga un sprinteo Es decir, saltar al correr Al tener todo esto en cuenta, la gente lo relacionó rápidamente con Goku Black Ya que la información del otro leaker llamado G-Matrix Games consiguió capturas de las texturas del atuendo Que tendría el Dual Paradox Y todo parece indicar que se trataría de Goku Black con el estilo del Super Saiyajin Rosé Incluso Shina ya ha confirmado que se debería tratar de Goku Black Y coincidentemente el día de Goku ya está muy cerca Por lo que no sería una sorpresa que en el día de Goku Fortnite anuncie su colaboración trayendo a Black Este personaje honestamente tendría bastante sentido en el actual lore de Fortnite El cual es la destrucción de la realidad Podrían combinarlo con el plan Ser Humanos de Zamas Pero bueno, estas ya son especulaciones mías Pero sin duda estaría bastante bueno Solo nos quedaría esperar para saber si realmente Fortnite Anunciará su colaboración con Dragon Ball conmemorando el día de Goku En otras noticias, el 8 de mayo ha sido conmemorado como el día de Gohan por el fandom Como la mayoría de las celebraciones relacionadas con los personajes de Dragon Ball El 8 de mayo se considera el día de Gohan debido al juego de palabras Que resulta al pronunciar en japonés los números de la fecha en cuestión 5-8 Mes 5 se pronuncia como Goha y 8 como Hachi Y este se puede simplificar como Ha Por esta razón los fans japoneses tomaron este día para honrar al primer hijo de Goku Incluso Gohan fue el ganador del torneo de personajes oficial de Dragon Ball Secret Battle Horror Que se realizó hace unos meses en Twitter Es por eso que la cuenta oficial de Dragon Ball nos comparte unos fondos de pantalla especiales Protagonizados por el Saiyajin para celebrarlo Incluso la voz oficial de Gohan en Latinoamérica, Luis Manuel Ávila Ya está celebrando también su día Honestamente, como adoro a este sujeto En más noticias con respecto al día de Goku Que será el 9 de mayo Muchos estamos con las expectativas bajas de lo que pueda ser revelado este día Y ahí te va el porqué Como sabrás en el día de Goku Suelen haber revelaciones de los actuales proyectos que tenga la franquicia Pues hace dos años precisamente en el día de Goku Fue revelada la película de Super Hero Y este año tienen bastantes proyectos que podrían anunciar El primero de ellos podría ser la actualización de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Los posibles nuevos DLC de Dragon Ball Z Kakarot La posible colaboración con Fortnite O incluso el anime web Que sabemos de su existencia desde finales del año 2022 Y también otras personas tienen la esperanza de que el día de Goku Sea revelado el anuncio oficial del regreso del anime de Super Pero honestamente yo no tengo muchas esperanzas de eso Pues como te lo había mencionado anteriormente en un video El anime de Super se estima que podría regresar casi a inicios del año 2025 Ya que actualmente la Toy Animation tiene ocupado el horario Que siempre ha tenido Dragon Ball Super por un nuevo anime Así que las posibilidades de que Dragon Ball Super regrese este año Son bastante bajas Pero realmente pueden llegar a anunciar cosas grandes este día Pues uno de los insiders había comentado de que habrían grandes anuncios En el cumpleaños de Luffy y en el día de Goku El cumpleaños de Luffy fue el día 5 de mayo Y precisamente se anunció un live action de One Piece El cual tiene que cumplir con las expectativas del creador Para que este llegue a ser publicado Esto precisamente para evitar la tragedia del 2009 Que tuvo que pasar Dragon Ball con Dragon Ball Evolution Así que ese debió ser el anuncio importante para One Piece Ahora solo nos queda esperar que podría ser anunciado en el día de Goku Actualmente el sitio web oficial de Dragon Ball se prepara para celebrar el día de Goku Y también el día de Picoro Este 9 de mayo también será el día conmemorativo de Picoro El fatídico día en el que el gran rey demonio Picoro usurpó el trono Y se convirtió en el rey del planeta Tierra Para celebrarlo el sitio web oficial de Dragon Ball llevará a cabo el Picoro Collection La colección de Picoro se trata de una encuesta especial en la que podrás votar por tu escenario favorito Entre un conjunto de 40 escenas de anime y películas cuidadosamente seleccionadas y protagonizadas por Picoro Las 5 mejores escenas se convertirán en nuevas ilustraciones originales Y algunos incluso cobrarán vida en productos físicos para la lotería Ichiban Kuhi en 2024 La encuesta se realizará en Twitter y 59 afortunados votantes serán seleccionados al azar para recibir regalos super especiales Además todos los votantes recibirán también un fondo de pantalla para sus smartphones Y como el 9 de mayo también será el día de Goku Para celebrarlo el sitio web oficial de Dragon Ball también realizará otra encuesta llamada la cita número 1 de Goku En la cual podrás votar por tu favorita de entre 59 de las mejores frases de Goku de Dragon Ball y Dragon Ball Super La frase más votada se convertirá en un producto especial Los resultados de la encuesta y la información sobre el producto se publicarán en un video en el sitio web oficial de Dragon Ball Hasta ahora estas han sido todas las noticias que te tengo hasta el momento Estate atento al canal para saber todas las noticias más recientes del mundo de Dragon Ball En fin, ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que puede ser anunciado el día 9 de mayo? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios ¿Por qué Gohan no puede ser más fuerte que Goku? Gohan gozó en su momento de popularidad impresionante en Dragon Ball Z Cuando superó los límites de los Saiyans saltando del segundo nivel de los Super Saiyajin Siendo este el primero en conseguirlo y en demostrar que ningún enemigo puede hacerle frente a esta especie Que se supera sin parar y no conoce los límites El hijo de Goku demostró ser un guerrero poderoso después de su batalla contra Cell Pero todavía no ha podido tener ese momento de gloria en Dragon Ball Super Si bien en ese momento estaba claro que Gohan era más poderoso que Goku Cosa que hasta el mismo Kakaroto sabía Porque le dejó enfrentarse al monstruo creado por el Dr. Hero para salvar el mundo Posteriormente se convirtió en un buen estudiante y un justiciero Alejándose de la vida del héroe de la tierra El guión devolvió la pelota a Goku como el Saiyajin más fuerte Y Gohan quedó de nuevo un poco olvidado Y es algo que se ha taladrado en la mente de muchos espectadores Porque nunca terminaron de explicar los motivos por lo cual Gohan no pasó a obtener los poderes descomunales En el blog de Dragon Ball el científico Yudai Okuyama Ha intentado explicar el por qué Gohan no puede ser en realidad más fuerte que su padre Y no busca en absoluto nada irreal Basa todos sus argumentos en la ciencia Demostrando así que todo esto es a causa de la heterosis La heterosis o vigor híbrido Es un término que se usa para describir cuando una descendencia híbrida Se beneficia de las ventajas biológicas de ambos padres Y termina siendo más fuerte que ellos Básicamente obteniendo lo mejor de ambos mundos En la agricultura los agricultores utilizan el mecanismo de la heterosis Para hacer cosas como hacer que sus cultivos crezcan de tamaños uniformes Que se hagan más resistentes Que sepan mejor y ese tipo de cosas Cosa que explicó el científico En cuanto a Gohan se podría decir que su fuerza es el resultado de la heterosis Sin embargo manifestar este fenómeno no es tan simple A menudo ocurre que ambos padres deben poseer rasgos ventajosos particularmente fuertes Es decir Gohan no es hijo puro de la especie de los Saiyajins Y se combina con el de una humana Eso hace que no pueda llegar a tener el mismo potencial que su padre Que nació en el planeta Vegeta Ha heredado parte de lo mejor de Goku Pero no le supera en general Pero eso no quita que Gohan no sea extremadamente poderoso Lo que ocurre es que tiene que ponerse las pilas Y entrenar lo antes posible Que ya le viene haciendo falta ¡Suscríbete al canal!